Bienvenidos a DAL TV, como veis hemos cambiado un poco el formato, pero seguimos haciendo todo por él y para él. Hoy estamos en la oración diocesana de jóvenes, aquí en la capilla del Palacio Arzobispal. Y si os quedáis con nosotros podéis ver todo sobre las ordenaciones diaconales. Sobre el Grupo Querigma, Asamblea de la Renovación Carismática, Congreso de Familias, todo esto y mucho más aquí en DAL TV. Creo que tenéis que contarnos algo que va a pasar un fin de semana de noviembre, ¿verdad? Sí, queremos anunciaros a todos que el 12 y 13 de noviembre va a ser la Asamblea Diocesana de la Renovación Carismática. Aquí en el Obispado y va a ser a partir de las 10 de la mañana y os invitamos a todos. El lema es muy interesante porque nos llaman a no os consentéis con escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Estamos con tres chicas del Grupo Querigma que nos van a contar qué hicieron el sábado pasado por Madrid. Pues fuimos a evangelizar a la parroquia de San Ildefonso en Malasaña con un montón de jóvenes, el grupo de Totus. Nos reunimos allí y salimos y hacemos una oración. Se expone el Santísimo y luego salimos a misión en parejas. ¿Qué respuesta suele tener la gente que os ha encontrado ahí? Pues hay de todo. Hay gente que te recibe muy bien, incluso se alegra, te felicita. Ahora se me viene a la memoria una chica que se ponía muy contenta y decía, es que yo no comparto nada de esto, pero ya los felicito por estar haciendo esto un sábado por la noche. ¿Cuándo vais a volver a hacer esto? Me han dicho que en nuestra diocesis dentro de poco. ¿Puede ser? Sí, dentro de poco. El 22 estamos en San Isidro, en la Cala de Henares, pero yo os invito, bueno, al 22 también, pero cordialmente el 31, que es Holy Wings y que va a ser aquí en la Catedral. Os invito agradecidamente. Intentaremos que vengan lo máximo, probablemente un grupo de monjitas de Madrid. El plan es que vayamos todos los jóvenes de la diocesis y también los sacerdotes, por supuesto, y que salgan y que demos la noticia de que Jesús está vivo y que está con nosotros, ¿no? Ese amor que han entregado por nosotros que tenemos que dar para conocer. Creo que el fin de semana, del 4, 5 y 6 de noviembre, va a pasar algo, ¿no? Sí, vamos a tener un congreso de familia. Es el segundo congreso que hacemos en la diócesis de Alcalá. Se titula Nueva Evangelización y Familia. Sabéis que el Papa está motivando mucho para la Nueva Evangelización en los países de antigua cristiandad. Pues nuestro obispo ha querido convocar este congreso a los 30 años de la Familiaris Consortio. Os animamos a participar y podéis consultar toda la información que deseéis en www.hacerloquelesriga.com Una pregunta, ¿tú te has enterado de algo del vídeo que han puesto? Yo no me entero de nada. ¿Y sabéis qué página web había que visitar? Enterate de loquepasa.com Estamos con cuatro seminaristas de nuestra diócesis que dentro de poco va a cambiar algo en sus vidas. A ver, cuéntanos Fernando en qué consiste la celebración, la ordenación diaconal. Es un momento de gracia que por eso os invitamos a todos. El Señor a través del obispo nos ordena diáconos al servicio de su iglesia y nos impone las manos. Es el momento en el cual, en concreto, por la gracia del Espíritu Santo, somos ordenados diáconos y por la misericordia de Dios. Y después nos acogen los diáconos de la diócesis, que hay unos cuantos diáconos permanentes, nos acogen dentro del coloquio diaconal y nos dan un abrazo en señal de fraternidad. ¿Qué día es? Bueno, pues el día es el día 22 de octubre a las 11 de la mañana en la Catedral de aquí de Alcala de Henares. Y bueno, ya que estoy aquí y me dan esta oportunidad a dar el TV, quiero invitar a todos, la gente que vea este vídeo, que todo el mundo está invitado el día 22 a las 11 de la ordenación diaconal. Paco, a ver, cuéntanos, eso de la ordenación diaconal, ¿en qué cambia ahora vuestras vidas? ¿Qué función tiene para la iglesia? Ante todo hay que decir que un diácono no es un cura en prácticas, como mucha gente me lo ha dicho, que un cura no tiene que ver un diácono con un cura, ¿no? Pues es el paso más importante de nuestra vida, porque ahí comienza realmente nuestra consagración, tomamos vestidos por fuera como de cura ya, y realmente nos ponemos ya al servicio de la iglesia, en la parroquia que nos toque, ¿no? Y ya podemos bautizar, asistir a las bodas. Tener en cuenta, pues, que es muy importante siempre estar atento a lo que el Señor nos pide, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, seminaristas, estamos precisamente porque con la ayuda de la gracia de Dios un día dijimos que sí. Y eso es muy importante que el resto de vosotros también lo digáis, ¿no? Para estar siempre a disposición suya. Decía, cuéntanos, ¿por qué estás en Adal? Bueno, pues yo llevo en Adal tres años, en Adal Televisión. Y fue empezar a venir a las oraciones, conocí a gente que trabajaba en esto de Adal y empecé a decir, no sé, veo que es una cosa bonita, ¿no? De trabajar, como decimos en nuestro lema, por él y para él, ¿no? El dar información de los acontecimientos de la diócesis, de las cosas que hacemos los jóvenes y los no tan jóvenes a través de los medios, ¿no? Que la actualidad, pues, es lo que necesita, ¿no? Llegar a todo el mundo y de la manera, pues, que mejor que internet, ¿no? Y si alguno de los que nos está viendo se quiere apuntar a Adal, tanto a la revista como a la tele, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues, yo creo que casi todos nos conocéis o os ponéis en contacto con nosotros, bien de tele o bien de revista. Y o mandáis un correo a las direcciones que Óscar va a poner en la pantalla. Y nada, no hace falta ser expertos. Yo misma no tengo idea de periodismo o de cualquier cosa de estas, de editar, cosas esas. Simplemente hay que echarle ganas y lo que he dicho antes, trabajar por él y para él. Hasta aquí la oración de jóvenes. Nos vemos en Valencia, Adal TV. Por él y para él.